Decadencia A veces creo haber nacido mil veces y conocer la locura en todos sus tiempos, haber pasado por ese anillo lumínico que envuelve la vida y deja paso a la muerte. A veces creo haber vivido mil años y que la historia, esa película que habla de mí y de mis antojos, naufraga como sabia heredera entre besos y sueños rotos.